Hola hola mis sweeties como se encuentran el día de hoy chicas espero que estén muy bien muchas gracias por acompañarme en otro vídeo más como ustedes pudieron ver en el título vamos a estar poniendo a prueba los acrílicos transparentes clear crystal como tú lo conozcas de cuatro diferentes marcas que son las que yo estuve probando porque he visto a través de sus comentarios que son las que yo estuve probando que normalmente más suelen usar las chicas que ven mi canal pero igual si tú tienes alguna petición porque te gustó el vídeo se te hizo interesante o simplemente quisiera saber cuál de los acrílicos que a lo mejor tú has llegado a ver o has llegado a utilizar son más cristalinos escríbemelo en la parte de los comentarios para yo tomarlo en cuenta y hacerles un nuevo vídeo al respecto el monómero que voy a estar utilizando pues es el que ya saben que a mí me gusta muchísimo de la marca City Nails ese me encanta chicas la verdad es que hasta ahorita no pienso cambiarlo voy a seguir trabajando con él mientras lo sigan vendiendo en mi ciudad y no tenía caso que yo les estuviera mostrando el uso tanto del monómero como el acrílico transparente de la misma marca para poder ver cuál era el más transparente ya que se me hacía un gasto innecesario el comprar monómeros que yo no iba a estar utilizando les he comentado que el monómero de organic a mí en lo personal me causa dolor de cabeza se me hace muy muy fuerte el monómero de Fantasy Nails no me gusta y la verdad yo desde mi muy humilde opinión no lo recomiendo pero ella es a cuestión de gustos el monómero de MC Nails la verdad hasta ahorita no he tenido oportunidad de probarlo pero si me da un poquito de miedito utilizarlo ya que el costo también es muy económico aunque mi amiga Joseph me lo ha recomendado muchísimo pero la verdad si le sacó un poquito la vuelta también voy a estar utilizando el acrílico de la marca Ovely esta es la primera vez que voy a estar trabajando con esa marca con el acrílico cristal entonces vamos a ver qué tal se trabaja como les digo no le vi necesario comprar el acrílico correspondiente a cada marca ya que yo no cambio mi acrílico mi monómero perdón de City Nails por lo pronto entonces así lo vamos a estar utilizando ahora también otra que les quiero compartir es que voy a tener cuatro godetes en los cuales cada uno va a tener su respectivo monómero esto con la finalidad de que después no haya malos entendidos porque a lo mejor el monómero que se utilizó al principio pues si estaba completamente limpio pero ya para llegar a la cuarta uña con un acrílico totalmente diferente podría decirse porque es de diferente marca que no haya de que chuchita la bolsearon y que caro es que el monómero ya estaba utilizado entonces ya se vea ensuciado entre comillas porque el acrílico que estamos utilizando es cristal pero como quiera como no quiero dudas entonces así lo voy a estar haciendo aquí ustedes pueden ver que yo ya comencé a colocar el acrílico primero que voy a estar utilizando que es el de la marca MC Nails la verdad es que no batallo para nada utilizar este acrílico chicas se moldea muy fácil también por lo mismo del monómero no batallo para nada para que se seque y se quede estable en donde yo lo estoy colocando pero también el factor que ayuda muchísimo es la cuestión de la temperatura aquí en mi ciudad todavía cuando yo les grabé este vídeo estaba haciendo muchísimo calor y también sabemos que cuando estamos a este tipo de temperaturas pues obviamente la aceleración del secado es más rápido que cuando hace frío entonces por ese lado yo no tuve problema les digo ya había estado ya había estado trabajando con esta marca en este tono en específico los demás en colores no los he probado pero pues les digo que no había batallado lo único que no me gustaba es que en la parte del frasco por dentro como les comenté en el vídeo de los productos que no vuelvo a comprar ese acrílico siento que me están robando porque me están vendiendo un producto por cierta cantidad de onzas y por la parte de adentro trae un escaloncito del mismo plástico entonces eso no me agradó después de eso ustedes pueden ver que yo estoy colocando el acrílico de la marca fantasy nails estos me gustan mucho chicas tanto el acrílico cristal como de los de colores yo trabajo muchísimo constantemente ustedes pueden ver en mis vídeos que los utilizo no tengo problema con los acrílicos solamente hay una colección que no me gusta que de hecho esa colección no se las puse en los vídeos en las cosas que no volveré a comprar es la colección cupcake de fantasy ha sido la única hasta ahorita que no me ha gustado para nada porque se vetea horrible aparte que el color cero no trae casi nada de pigmentación se me pasó fíjense hasta ahorita lo recuerdo pero de ahí en fuera todo me gusta a excepción de el monómero ese tampoco me gusta ya les expliqué el por qué en aquel vídeo de cosas que no vuelvo a comprar por si no lo vieron pues les invito a que pasen a buscarlo aquí en la biblioteca de mi canal y puedan encontrar ese vídeo del que les comenté el siguiente monómero que voy a estar utilizando es el de organic nails este pues también fue de los primeros acrílicos perdón acrílico no monómero acrílico cristal que voy a estar utilizando como ustedes pueden ver es el de organic yo al principio fue con los acrílicos que yo comencé también me gustan mucho y que coincidencia que los acrílicos tampoco pasteles de organic no me gustan hasta ahorita los dos que yo tengo me salieron veteándose entonces ya no vuelvo a comprarlos de hecho ya no volví a comprarlos por lo mismo por temor a arriesgarme a comprar más acrílicos de esa línea pastel y que me salieran también feos aparte que tampoco traen casi nada de pigmentación les digo no me gusta se vetea demasiado y pues esa marca ya es muy conocida también por muchas de ustedes que es una marca pues la verdad es muy buena recomendable nada más la cuestión del monómero también me gustaba trabajar mucho con el monómero chicas pero sí después de haberles grabado el primer vídeo ya por el segundo yo ya empezaba con un ligero dolor de cabeza ya para el tercer vídeo a mí me dolió la cabeza impresionante entonces por eso decidí cambiarlo y probar con otro y fue así que encontré con la maravilla de monómero que es el de City después de eso ahora sí ya vamos con el último que es de la marca Ovely chicas la verdad no batallé en lo más mínimo para hacer la aplicación esto ustedes pudieron ver también se secó también muy padre y no batallé para nada con los cuatro acrílicos que estuve probando les digo que ustedes pudieron ver que no fue nada difícil el pincel que estoy utilizando fue del número 10 pero es de estos que son ovalados y trabajé muy a gusto les digo a pesar de que no pude hacer las aplicaciones de una sola perla pero como quiera fue rápida la aplicación después de esto que es lo que yo estuve haciendo fuera de cámara para que no se hiciera el vídeo más largo de lo que ya es pues obviamente que estuve limando estuve puliendo también las uñitas y después de eso pues obviamente paso a quitar el exceso de polvo limpio primero con mi bledo y después estoy colocando estoy limpiando con mi sinergy de organ y una gasita que no deje pelusa eso es muy importante chicas recuerden y ahora lo que voy a estar utilizando es el gel bloom que es mi gel finish que ahorita estoy utilizando y que me gusta demasiado se los recomiendo ampliamente este y el mate también que de hecho tampoco se me fueron varias cosas tampoco lo estuve agregando en mi vídeo de productos favoritos este es el que estoy utilizando el gel bloom como les digo de organic me gusta mucho el brillo que da y pues como yo sé que realmente dura y que realmente da esa cristalinidad súper súper bonita por eso lo estoy aplicando pero como las uñas que yo estuve haciendo son transparentes las estuve poniendo pues obviamente por la parte superior pero también por la parte inferior de cada una de las uñitas ya obviamente que cuando lo vamos colocando desde el principio hasta después de haberlo curado en lámpara vamos viendo que la uña se torna ya más transparente y esa es mi ok después de haber curado en lámpara ahora sí ya estaba Icaro y cómo les vas a demostrar cuál es el acrílico más transparente cómo vas a poder hacerle para que ellos puedan apreciar la cristalinidad de cada uno de ellos entonces lo que voy a estar haciendo es con este papelito con este cartoncito lo voy a estar colocando por debajo de cada una de las uñitas aprovechando pues obviamente que son hechas con puro acrílico cristal para que ustedes me ayuden también yo ya según yo saqué también mi opinión al respecto de cuál era el más transparente pero también ustedes pues lo pueden apreciar a lo mejor todavía muchísimo mejor porque yo desde que los estaba aplicando más o menos cuando ya iban secando le iba viendo cuál se iba a notar más transparente entonces les digo apenas ustedes que me digan también en la parte de los comentarios cuál les pareció más transparente primero estuve poniendo el de MC el cual me sorprendió porque ustedes pueden ver que inmediatamente se distingue el número 4 después estuve probando el acrílico de Fantasy Nails y ustedes pueden probar que sí se ve pero sí se ve un poquito más opaco que el acrílico de MC lo hago a un lado porque el MC ya se me hizo que es el más transparente entre esos dos y voy y tomo el del acrílico Organic para ver qué tal entonces de ahí entre esos tres se me seguía siendo que era más transparente el de MC pero estaba aquí debatiendo entre el de Fantasy y Organic cuál era más transparente entonces ahí se me hizo que el de Organic era como que el segundo hasta ahorita y ahí se ve claramente chicas si yo acerco lo más lo más pegadito el cartoncito a la uñita ustedes pueden ver que se ve la transparencia pues más como les puedo decir se nota más y si yo lo alejo pues obviamente tiene como si fuera el efecto de lupa que se o no sé cómo decirlo que se ve se distorsiona más o menos el número 4 para que me entiendan a la misma altura o cercanía de cada una de las uñitas yo lo puse en cada uno de los deditos es decir pegué lo más más que pude el cartoncito a la uña por la parte inferior para que ustedes pudieran apreciar perfectamente y no viera de qué caro es que el cartoncito estaba más alejado en una uña que en otra por eso era que se distorsionaba o se vio un poquito más borroso número 4 la verdad es que no chicas entonces desde mi punto de vista y la verdad es que me dieron un buen callón de boca porque yo había dicho en el en el vídeo de los productos que jamás volveré a comprar que no iba a volver a comprar el acrílico de MC chicas por la cuestión que les comenté en aquel vídeo que les digo si no lo han visto pues pasen por favor a buscarlo porque se me hace un buen vídeo entonces sí lo voy a volver a comprar después de haber hecho esta prueba porque me di cuenta que es el acrílico más transparente entre estos cuatro me sorprendió que haya sido más transparente que el de organic pero también tendré que poner a prueba si ustedes así lo desean más adelante el extra dry o el desecado rápido de organic ya que dicen que ese es el más transparente y el que se recomienda más cuando vas a hacer algún tipo de encapsulado entonces bueno pues ganó desde mi punto de vista el acrílico de MC después de ahí sigue el de obelis perdón después de ese sigue el de organic y después de ese sigue el de fantasy entonces si les gustó este vídeo chicas o si les sirvió por favor no olviden dejarme un like y compartir este vídeo díganme desde su punto de vista regresenle pónganle pause véanle bien cuál les pareció que es más transparente y así podamos a lo mejor que sorprendernos de que muy probablemente vamos a estar de acuerdo con lo que les estoy comentando acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo adiós